¡Qué lindo cuando el sol de madrugada Desgarra el negro manto de la noche Dejando ver su luz desparramada En un bello amanecer que es un derroche Un derroche de luz, de poesía Un concierto de sol en la mañana ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! Y qué bello el amanecer, el de mi patria Orgulloso me siento una y mil veces Y agradezco al Señor Me permitieron Haber nacido en esta tierra tan hermosa En esta tierra donde mis ojos Vieron la luz volver primero Orgulloso me siento una y mil veces Y agradezco al Señor Me permitieron Haber nacido En esta tierra tan hermosa En esta tierra donde mis ojos Quiero la luz volver primero Se armó la rumba en México ¡Qué bonito cuando el sol en la mañana Entra por mi ventana Trae un bello amanecer! Trae un bello amanecer ¡Qué bonito cuando el sol en la mañana! ¡Qué bonito! Entra por mi ventana Trae un bello amanecer Y seguimos reunidos con la salsa Y seguimos reunidos con la música Y seguimos reunidos con la música ¡Qué bonito cuando el sol en la mañana! ¡Qué bonito cuando el sol en la mañana! Donde el cantar del coquín, con su hermosa melodía Anunciando la llegada con su bello amanecer Que me trae un nuevo día Tocame mi nido Que vicieroa, te la comiste ¡Reby! ¡Buena tu papete! ¡Qué bonito cuando el sol es la mañana! Entra por mi ventana, trae un bello amanecer Es un concierto de sol, el que llega a la madrugada en morarse Entra por mi ventana, trae un bello amanecer Dedicado a mis padres, José Molón y Sonia Sánchez ¡Reby!